El que se lo sepa que la cante De azul de la Gran Bretaña Yo me siento acomodado La vida se me pasa Pero yo aquí no me he quedado No me apunto como salió No, 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 yo no me encargo Aunque solo el milagro me mantengo Somos víctimas propicias De una antigua maldición Tenemos que ganar El pan con el propio sudor Menos mal que aquí en Sevilla La vida tengo ganada Porque con tanto calor yo Sudo y aunque no haga nada Al más sureño Se me producen paz Al más sureño Se lo tenen con paz Al más sureño Al menos mucho más Al más sureño Al más sureño Eso es lo tenen con paz Al más sureño Al más sureño Al más sureño Somos víctimas propicias de una antigua maldición Tenemos que ganar el pan con el rompio sudor Ya no es más que aquí enseguida Lo vio que no lo hará Porque con tanto calor ya suyo Y aunque no haga nada Hay más sureños que me encuentro en el compás Hay más sureños que me encuentro en el compás Hay más sureños que me encuentro en el compás ¡Adiós!